¡Suscríbete al canal! Bueno, lo mejor, Alejandra, te amo, feliz cumpleaños y bueno, y hace un ratito, no es más, porque ella nació muy temprano, o sea, ella, sí, sí, no, 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 Carlos nació a las 7 de la mañana, 7 y 5 nació Carlos y ella nació a las 10 de la mañana, o sea, que ella nació, sí, a esa es la hora que ella se despierta, o sea, que eso, felicidades, lo mejor para vos, bueno, qué más decirte a vos que eso, más decirte que te amo y te amo y te amo y te amo y feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, o sea que, a eso, un minuto diciendo te amo es poco, o sea que disfruta de la vida que es toda perfecta. Bueno, la luna en cáncer, o sea que hoy la luna está en cáncer, es la luna del hogar, la luna de la familia, del cocinar, del estar en casa y de compartir y parar y es vos, esta luna te dice, vas en contacto con lo que querés, estás en contacto con todo aquello que necesitas, es un muy, muy buen momento. Tu carta es la carta de la justicia, todos cercanos mayores a Aries, venís como, bueno, venís acomodando algún lugar, de repente la casa, de repente alguna casa que se compró, alguna cosa, porque mucho emperador, mucha justicia, seguramente hay algo que concretás y que te hace sentir súper fuerte y muy poderoso. Tauro, estás en un momento de comunicar, de vender, de negociar, de hablar, de conectar con los que te rodean y tu carta es la carta de la muerte, sin duda hay algo que cambia rotundamente, se transforma, cambia, se recicla. La carta de la muerte para mí, a mí, personalmente me gusta mucho, es una carta que dice, tal, las cosas cambiaron, las cosas no son más así, todo se transformó, se cambió y yo creo que eso nos viene muy bien a todos y especialmente a vos, que venís en un proceso de cambio y que venís en ese camino de que parece que nadie te conoce ni vos mismo, bueno, genial, ahí va, que nadie te conozca, que seas vos mismo y que te fabriques la mejor versión. Vamos con Gemis, esta es la iluminación de la economía, acordate que en el camino de la luna, en el libro del camino de la luna, el capítulo noveno, te voy explicando todo cómo hacer ese camino y dentro de poco hay novedades, vinculado con los libros. Tu carta, el 3 de espadas, ojo, porque el 3 de espadas en la plata, che, puede haber alguien que quiera, la verdad que vos tenés, viste, alguien que te esté cerruchando el piso en el trabajo, ojo, ojo, eh, no, 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 es como, estate como más atento porque el 3 de espadas es una traición en el trabajo y es también una opción nueva en el trabajo, o sea, que vos mismo puedas traicionar a las personas con las que estás trabajando porque te surge una idea bárbara, brillante, fantástica, y bueno, y sale otra cosa y ya está, ni lo pensás. Cáncer, la luna en tu signo, al fin, cuando la luna llega a cáncer estamos todos tranquilos porque es como que llega a la casa, ¿no? Entonces la luna anda por ahí, siempre yo digo como catalizando todos los manojitos planetarios que andan en el cielo, y cuando llega a la casa es como tipo, oh, bueno, vamos a descansar. El fin de semana es para pasar bien, para descansar, y vos también para estar en contacto con los que amas. Tu carta 10 de oro, toda certeza para vos hoy, ¿no? Certeza, seguridad, el 10 de oro puede ser dinero, por supuesto, pero yo la veo más por el lado de que está todo en su lugar y está todo perfecto, ¿viste? Es como ese momento donde, bueno, todo está perfecto, todo está en su lugar, cada cosa, esa sensación es esa. O sea, que creo que va a haber buenas noticias en tu vida en estos momentos y en estos días. Leo, te me calmás, Leo, porque veníamos como de mal en peor esta semana, ¿viste? Veníamos como casi, y bueno, y el sol ahora sí está como bien apretadito entre estos dos planetas, y yo te recomiendo que vos tomes las cosas con calma, que no te apresures, que no des tu opinión, porque si das la opinión vas a meter la pata. Mejor recién el lunes, por ahí, recién por ahí, por ahí, reí, el domingo de tarde, recién ahí, podría llegar a decir algo. Antes, evítalo. Tu carta, el 9 de copas, estás contento igual, ¿eh? A pesar de que todo parece tan oscuro para vos, vos, internamente, estás contento. Y eso es una buena noticia. Pero evita realmente exponerte. O evita, por ejemplo, no sé, porque es el día que perdés las llaves, es el día que dejas olvidado el teléfono en el, yo qué sé, en el ómnibus, te olvidás del paraguas. ¿Viste cuando hacemos todas las macanas juntas? Bueno, por eso, hay que evitarlo. Vamos, entonces, ahora con Virgo. Ese es el momento de la libertad. Hay como una cosa diferente. Mercurio cambió de signo. Eso afecta a Géminis y afecta, por supuesto, a Virgo. Pero hay como unas cositas ahí distintas en tu vida que las podés ir aprovechando. Tu carta, tu carta, tu carta es el as de espadas. El as de espadas es una idea que empieza a surgir. Empiezan a aparecer ideas que me parecen que están buenas. Empiezan como a surgir algunas cositas que no vienen nada mal. Creo que hay como algo para hacer nuevo en tu vida. Creo que, bueno, como que podés... Yo creo que hay mucho para poner sobre la mesa, ¿viste? Y creo que te podés animar a decir algo. Creo que podrías como empezar a, ¿viste? A decir algo que pensás. Lo que, bueno, de a poquito se puede empezar a animar. Creo que sí. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004. Y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Vamos entonces ahora con Libra. Divina, Luna. Todo el fin de semana precioso, encantador, triunfador te sentís, ¿viste? Esa sensación de decir, bueno, estoy contento, estoy bien, todo está perfecto. Tu carta es el cinco de espadas. La lucha. Te vas a poner a luchar por algo que vas a seguramente lograr, ¿no? Lo que pretendas, lo que quieras. El cinco de espadas son los desafíos intelectuales. Siempre hay un vencedor y un vencido, pero también pueden ser de diversas propuestas. Puede ser que aparezcan diversas propuestas. Y ahora tanto peleé por esto y ahora no sé con cuál me quedo. Bueno, me quedo con el que necesito. Tengo que tratar de, ¿cómo te digo? Cómo de encauzar las cosas para que todo sea como yo quiero que sea, ¿no? Esa sensación de estabilidad que te genera esta alunación con esta carta. Scorpio. El momento del avance profesional. Puede venir un viaje, Scorpio, también. Puede surgir un viaje. El dos de espadas. Voy acá o voy allá. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿No? Es como eso. El dos de espadas y la duda. Siempre les digo a ustedes que todos los tarotistas y todos los que entendemos de tarot tenemos cartas que nos encantan y hay cartas que decimos, qué porquería esta carta, ¿no? Hay gente que vive acá en ese dos de espadas, ¿no? De la inseguridad, de la duda, de que no sé esto, de que no sé esto otro, de que para aquí, para acá. Bueno, el dos de espadas es la incertidumbre y es la duda. Calmate, pensar que pueden ser, te diría que pueden ser hasta las dos opciones, que pueden ser las dos cosas. Puede llegar a ser que las dos cosas sucedan en este mismísimo momento. O sea que fluya, ¿no? Que fluya, que fluya, que fluya. Bueno, vamos entonces ahora con Sagitario. Este es el momento de la transformación. Hay cosas que se transforman y se transforman profundamente. Tu carta, el ocho de bastos. El ocho de bastos dice que hay como una asertividad en este momento en lo que vos generás, ¿no? Es ese momento donde soy asertivo, donde puedo, yo creo que es donde puedo yo dar en el blanco con lo que estoy hablando. La transformación y el comunicar desde un lugar mucho más asertivo. Pero también tiene que ver con el pasado, con el pasado y con las posibilidades que vos tenés. Hay mucho para hacer, o sea que trata de hacerlo de a poco para que no se te desarme el esquema. Vamos entonces ahora con Capricornio. Este es el momento más clave. El otro es muy importante. La luna está enfrente. Afecta a tus enemigos frontales. Es momento de estar como pensando en salir del lugar donde estás. El seis de espadas es el logro, es la propuesta de viaje, es el avance, es el querer ir hacia adelante. Es también el hecho de pensar, bueno, voy a ir un poquito más, ¿no? El seis de espadas siempre habla de éxito, siempre habla de logros y siempre habla de ir un poquito más hacia adelante. Voy como, voy un poquito más, voy un poquito más, logro algo más, tanto en lo personal como en lo profesional, como también en los vínculos y en las parejas. Acuario, momento de conectar con la limitación, con el trabajo y con la responsabilidad. Son momentos a veces no tan fáciles, momentos que pueden generarte incertidumbre o pueden generarte cansancio. No te dejes avasallar, no te dejes cansar. Decí que no, ¿no? Postergá, déjalo para mañana. Tu carta, otra que déjalo para mañana. Siete de copas, lo nubloso, lo confuso, lo confuso, lo difuso, lo que no me cierra, lo que no me parece. Viste, hay como mucha cosa así que no sirve. Y bueno, vos lo que tenés que hacer es tomarte las cosas con calma y empezar a pensar que hoy es un día como para decir, no, hoy no te respondo, hoy no te contesto, hoy no lo hago o hoy no tomo esta decisión. De postergá, no te quedes ahí enganchado. Vamos con Pisces, momento de lo romántico, de lo creativo, de pasar con los que querés, de enamorarte también, de conectar con aquellas personas o situaciones que son muy positivas. Y el haz de oros te está diciendo que se concreta algo que vos estabas necesitando o que vos deseabas. Es un sí rotundo a cualquier pregunta. ¿Vos tenías una pregunta para mí? Bueno, yo te digo, sí. Esta es cosa, Lourdes, sí, la carta, el tarot te dice, sí, se concreta, se materializa, se formaliza eso que estabas esperando, sea cual sea la pregunta, la respuesta es un sí. Bueno, pasen bien, nos vemos en la tarde. Que estén muy, pero muy bien. Música 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 Música